Cuba Información Bueno, Inocencia es una película inspirada en hechos reales sobre unos sucesos muy conmovedores que ocurrieron el 27 de noviembre de 1871 que bajo una presión del cuerpo voluntario de La Habana en aquel entonces condujo al absurdo de apresar a todo un aula de primer año de medicina presuntamente por haber profanado la tumba de un insigne periodista español y de ellos 8 son condenados a prisión y 8 después son los condenados a muerte también es la historia paralela de la búsqueda de Fermín Valdés Domínguez uno de los miembros del aula, de los integrantes del aula que por 16, 14, 16 años sostuvo la iniciativa bajo la pasión y con toda lealtad a sus amigos la necesidad de encontrar los cuerpos era una necesidad imperiosa para dignificar la impronta de lo que viene siendo la inocencia total de los muchachos con respecto a aquellos acontecimientos por ahí creo que es una buena coyuntura, un buen contexto histórico de lo que rodea la película Inocencia realmente hicimos una película con mucha pasión, con mucha entrega yo siempre digo que es una película donde las fronteras de la jerarquía se perdieron donde todas las especialidades se ayudaban es muy difícil hacer una película de época en Cuba en cualquier lugar del mundo es complicado en Cuba tienes más complicaciones aún en una Habana, en una historia totalmente capitalina invadida por el hombre, invadida por la modernidad pero dio el resultado en la confrontación con el público de que realmente sobrepasara nuestras expectativas el premio coral del público en el último festival de La Habana en el 40 edición del Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana es algo que también sorpresivo veíamos que el público fundamentalmente joven y de todas las generaciones realmente iban al cine y ya ha quedado realmente como una experiencia muy emotiva muy sensible no solo para mí sino para todo el equipo de realización que estamos viviendo esa felicidad de que el público inmediato el público al cual tú haces ese aporte cinematográfico responda de la manera en que ha respondido estamos muy contentos de que ese público haya apostado por su historia para este premio del público además del premio especial de jurado que tiene también dentro del festival y el premio Cignis que ofrece la Asociación Internacional de Comunicadores de la Iglesia Católica más dos premios colaterales de la prensa cultural cubana y de la fundación del nuevo cine latinoamericano es decir que en total son cinco premios creo que dentro del festival es la película más premiada creo que es la manera en que la película dialoga con su público porque es una película inspirada en hechos reales pero realmente valora, dialoga desde el humano creo que hay una narrativa audiovisual una narrativa de la historia, de la dramaturgia, de la película que sale del corazón y creo que de esa manera es que se conectan los públicos yo creo que de esa manera es que el cine ejerce su influencia dentro del alma de los espectadores la emoción es uno de los elementos importantes del cine para poder llevar a buen término su objetivo dramatúrgico su objetivo que subyace dentro de la nomenclatura audiovisual propia de la película creo que esa manera, una manera contemporánea también de acercarnos a la historia luchando con lo verosímil, luchando con legitimar una imagen contemporánea que también va dialogando con el público más joven esta es una película que está dedicada a los jóvenes y protagonizada por jóvenes y creo que esos elementos en total confluyen para que la película tenga una buena que haya tenido una buena aceptación eso es a partir de un análisis de encomienda de todos nosotros en función a cómo asumir la película pero realmente creo que hay interioridades de la película hay asuntos por develar dentro de la película que habría que descubrir dentro de la película en un estudio mucho más de ufebrería para ver realmente qué es lo que pasa con la película qué ofrece la película y de qué manera lo narra de que tenga ese contacto con los públicos más allá de lo que nosotros podemos divisar como algo objetivo es algo que otras especialidades, otros especialistas profundicen sobre ese asunto y a lo mejor podemos tener señales novedosas o distintas a la nuestra o que realmente subrayen lo que creemos que está pasando con el público Creo que estamos dando una deuda con un suceso, el suceso histórico más conmovador y más sensible del siglo XIX cubano es un acontecimiento que no tiene nada que ver con la épica militar sino más bien con la épica social con asuntos realmente de postura humana que tienen que ver con el asunto y ella devela valores universales y que están personificados en la figura de Fermín Valdés Domínguez que viene siendo un elemento aglutinador de las ideas que de la historia estamos revelando porque también es una historia que se conoce poco es decir, en los estudios de las escuelas es un suceso que realmente no es abordado en toda amplitud y por esa necesidad de que se ofrezca de que ofrezca la película asideros, posibilidades de exploración para que realmente todo su significado y su significante salgan a relucir hacia un público que merece y que necesita incluso los más jóvenes, incluso los niños es que nosotros debíamos asumir una película de esta magnitud ¿por qué también? porque esta película tributa a un documental que en el año 92 yo hice sobre el mismo suceso y me di cuenta que había mucha información por descubrir que estaba la sombra que había que sacar un poco más a la luz para que realmente se pudiera tener una visión mucho más global, mucho más íntegra en todo su simbolismo por lo tanto redimensionar el carácter simbólico de la fecha era importante y elevar un poco, inscribir un poco el nombre de Fermín Valdés Domínguez solo conocido por el amigo del alma de Martín se inscribiera dentro de los anales de los hombres que hicieron mucho por su país y en este caso por encontrar las verdades su libro del 27 de noviembre es un libro puntual para ver los sucesos y las coyunturas que dieron lugar a sucesos de esta naturaleza ocho vidas de ocho jóvenes en una vida en cierne en total juventud con aspiraciones grandísimas son cercenadas son cortadas por la ambición por el rencor por la venganza por una situación también dentro del país en cuanto a su lucha por la independencia la película tenía dos opciones la película tenía la opción de seguir por el camino histórico por donde estaba caminando esta historia que no tenía esos elementos de la negritud o abordamos esta herencia oral que acompañaba los acontecimientos año tras año durante muchos años durante muchos años y la investigación una investigación profunda de tocar puertas historiadores e instituciones que tienen que ver con el análisis con el estudio socioreligioso de aquel tiempo nos propició tener elementos suficientes de discurso de palabras de otros historiadores de que eso debía tenerse en cuenta incluso hay una placa en un sitio de la Habana Vieja donde se reúnen ahí todos los 27 de noviembre a las 3 y media de la tarde un poco antes a la marcha oficial que se hace todos los 27 de noviembre en la Habana y había que tocarlo porque también el simbolismo que nosotros arropamos con el hecho con esa secuencia es que nosotros también nos apartamos no es que nos apartemos es que también le damos un simbolismo a ese valor universal es que al enfrentamiento a esa necesidad imperiosa de fe de pasión de enfrentarte no obstante tu enemigo tenga superioridad numérica y tecnológica entonces es también como un acto de fe que la película tiene y debe dejar en toda la responsabilidad que alrededor de los sucesos se ha conciliado se han tratado por eso es que está el tema de los evacuados que programados dentro de la película que venía muy bien a ese momento clave de la película y con toda responsabilidad realmente asumimos y si podemos aportar la película puede aportar un mayor acercamiento a legitimar un poco este suceso o sumar al suceso este acontecimiento va a ser de suma valía para todo aquel que espera que esta historia se observe íntegramente con todas sus aristas y con todos sus puntos de vista tú tienes que ser responsable con el cine que hace a partir de los recursos con los que cuenta la cinematografía cubana o con el aporte con la ayuda con la solidaridad que se puede encontrar para hacer cine de esta magnitud pero hay muchos cine también cubano que se debe hacer que tiene que ver con el tocar esas zonas también poco tocadas que tienen que ver con la cotidianidad con esa expresión más inmediata que tiene el público que es el ciudadano que apuesta por su cine y que realmente apuesta por un cine nacional importante siempre ha sido así el público cubano abarrota en los festivales los cines cuando sale una película cubana a relucir de cualquier tendencia se apuesta primero después si gusta o no eso va a dar al traste con la participación o no más contundente del público pero no se puede ver como un enfrentamiento porque realmente no tiene todas las posibilidades ni no creo que ninguna cinematografía no sé que tenga una opción de cerrar puertas culturalmente y eso sería un fallo tremendo y aquí en este país en este país los cinéfilos tienen la posibilidad de ver Semana de Cine Francés Semana de Cine Francés Semana de Cine Alemán Semana de Cine Checo retrospectivas especiales de la India aquí se ve todo tipo de cine y me parece que ha sido una de las cosas más grandes que culturalmente que las instituciones culturales que la dirección cultural del país haya haya propiciado a través del ICAI que es el primer organismo cultural que crea la revolución y entonces en ese punto creo que hay que hacer películas que sean responsables pero que aflore desde ella una necesidad de poner sobre el corazón del espectador esa humanidad esos valores a los cuales tienes que defender esa polémica también que debe existir de ese conflicto que también debe existir entre la posibilidad de una de una utopía y la concreción real dentro de las bases del paradigma de todos los días pero el cine es movilizador de ideas es estremecedor de conceptos es un ente vivo que siempre tiene todas sus puertas abiertas para poder llegar ahí y acudir con puntos de vista diferentes y creo que nuestro deber es hacer un cine que entretenga un cine que sea universal y que a su vez muestre cualquiera que quiera mostrar el rostro del país de nuestra nación y a partir de ahí será un cine que debe ser sincero debe ser responsable y culturalmente legitimable y artísticamente legitimable porque todo lo demás será una hojarasca y ese cine se habrá hecho entonces para que se vaya por un sendero lleno de lodo y no llegue realmente a la espiritualidad de la mayoría a la espiritualidad de la mayoría Gracias.